Año 20 del tercer milenio Una pandemia confinó a la humanidad Las costuras del sistema muestran su fragilidad Pues la catástrofe su ensayo genera Mes de abril creció el desaso ciego La primavera se estrelló en un hospital En la sociedad del riesgo triunfa la desigualdad Los héroes cotidianos quieren respirar Y la estirpe de Caín siembra la cizaña Entre el maíz incendia el polvorín Arde el planeta Esta estirpe de Caín sea la esperanza de Raín Impalida y infeliz duende la tierra ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!